Ya sin ti, me vuelvo loco de amor No puedo descuidarte, dejarte, soltarte, olvidarte Y nadie más podrá amarte Sobredosis de amor, tú eres mi amor Nada se pasa mejor que tú y yo solitos en mi cama Descargando tú, sobredosis de amor Tú eres mi amor No quiero quedarme en este mundo solitario